Bueno, muchas gracias. Un saludo para las directivas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, para el maestro Jairo Parra, por permitirme compartir este espacio con ustedes. Es realmente todo un honor. Mi ponencia se titula Valor Probatorio del WhatsApp y el Correo Electrónico. Básicamente, las nuevas tecnologías han hecho que las personas tengamos que cambiar nuestro paradigma y nuestra forma de relacionarnos. Ahora lo que impera es básicamente las formas de comunicación sincrónica y diacrónica en tiempo real entre diversas personas en diversos puntos del planeta. Estas tecnologías realmente imprimen desafíos en muchos ámbitos de la vida social, de la vida económica y, por supuesto, de la vida jurídica. En esta medida, los desafíos de la tecnología que se imprimen en el derecho son, por ejemplo, la afiliación en materia de fecundación in vitro y derechos de familia, los derechos de los consumidores ante nuevas dinámicas de compra y adquisición de productos a través de plataformas digitales, la barrera de la banca electrónica y nuevas hipótesis de responsabilidad civil de las entidades financieras y, por supuesto, el tema que nos convoca en la mañana de hoy, que es el valor probatorio que puede llegar a tener el WhatsApp y el correo electrónico en los diversos procesos judiciales. El documento ha sido definido por el artículo 243 del Código General del Proceso como todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, tales como los escritos, los impresos, las imágenes, los dibujos, las fotografías, las grabaciones, videograbaciones y los mensajes de datos. Los mensajes de datos se definen por el artículo 2º de la Ley 527 de 99 como toda información enviada, generada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como por ejemplo el intercambio electrónico de datos, el internet, el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telepax. Y en este sentido, el artículo 5º de esta ley establece que los mensajes de datos o la información contenida en mensajes de datos tiene toda eficacia jurídica y todo valor probatorio. Frente a los mensajes de datos, la Corte Constitucional, en la asistencia que ustedes ven en pantalla, ha afirmado que esta información es susceptible de leerse y de interpretarse por cualquier persona, es prueba fehaciente de la existencia de la voluntad de las partes de comprometerse o de la existencia de un negocio jurídico, es susceptible incluso de ser almacenada, de conservarse inalterable e incluso de conservarse en un archivo para su posterior consulta. Por esto, para la Corte Constitucional, los mensajes de datos son susceptibles de leerse, es información que es susceptible de leerse, de interpretarse por todas las autoridades públicas, incluyendo los funcionarios judiciales, e incluso es susceptible de ser presentada como prueba en un determinado proceso judicial. Por su parte, el documento electrónico, digamos que es un concepto que tiene múltiples definiciones. Una de ellas es que es un documento que es elaborado con la intervención de la informática y de la tecnología o que tiene un soporte auditivo o visual, como por ejemplo el fax, como por ejemplo los videos y pues claramente los mensajes de datos. Otra definición que se ha dado del documento electrónico es que es toda información susceptible de leerse y que pueda ser incluso jurídicamente relevante, que tiene un respaldo en lenguaje informático susceptible de convertirse a lenguaje entendible por las personas. Entonces, nos tenemos que preguntar en este primer punto, ¿el documento electrónico y el mensaje de datos serán sinónimos? Básicamente, lo que considero es que el documento electrónico es el género y el mensaje de datos es la especie en la medida en que toda esa información que se genera, que se almacena o que se archiva en dispositivos, los soportes electrónicos o cualquier soporte digital, puede llegar a tener un carácter declarativo o representativo de un hecho e incluso puede llevar al convencimiento del juez sobre un determinado hecho que se discuta en un caso concreto. El WhatsApp básicamente se ha definido como una aplicación tecnológica que permite el intercambio de infografías, de mensajes, de audio, de video, de archivos, entre dos personas que tengan un dispositivo móvil o que estén conectados a la red. La aplicación de WhatsApp se creó por WhatsApp Inc., una empresa, en el año 2009, y actualmente es tan popular que tiene más de 400 millones de usuarios activos. Para que se produzca el intercambio de datos, básicamente, el emisor y el destinatario del mensaje tienen que tener un teléfono inteligente y tienen que estar conectados a Internet para que se pueda producir este intercambio de información. Básicamente, los usuarios que ingresan a WhatsApp o que se registran a WhatsApp son identificados a través de su número de teléfono, que es asociado con un nombre o con un área específica y ese número de teléfono puede ser incluso guardado como contacto en el teléfono móvil de otra persona. Por su parte, el correo electrónico también es un mensaje de datos, al igual que es WhatsApp, y ha sido definido por el Diccionario de la RAE como el servicio de la sociedad de información que permite enviar y recibir mensajes con posterioridad de adjuntar todo tipo de contenido digitales desde un ordenador o desde un dispositivo móvil conectado a Internet. Básicamente, el correo electrónico es un concepto que se acuñó en la década de los 90 y todos pensaríamos que el correo electrónico nació con el Internet. Sin embargo, se ha afirmado que el correo electrónico nació incluso antes del Internet y que permitió la comunicación entre diversos pioneros de la informática para crear incluso las direcciones web o las direcciones de páginas web. Se afirma incluso que el correo electrónico, el primer correo electrónico que se envió fue con el telégrafo. Ahora debemos preguntarnos, tal y como lo decía al principio de la exposición, estos desafíos tecnológicos demandan varias preguntas en el derecho. ¿Cómo regulamos el acaecimiento o la aparición de las nuevas tecnologías dentro de una determinada época? ¿Será que el legislador lo que tenía que hacer era considerar que esos mensajes de datos eran un medio de prueba autónomo y distinto a los demás medios de prueba que tradicionalmente traía el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Civil como los indicios, la inspección judicial, el testimonio, el dictamen pericial? ¿O lo que tenía que hacer era considerar que los mensajes de datos son documentos que se regulan de conformidad con las reglas generales de la prueba documental? El legislador colombiano optó por esta segunda alternativa, es decir, estableció que los mensajes de datos son documentos para efectos del ordenamiento procesal civil y que van a ser regulados con unas características muy similares o con una dinámica muy similar a la del tradicional documento físico. Por esta razón, el artículo sexto de la ley 527 del 99 que ustedes ven en pantalla instituyó los llamados equivalentes funcionales. Este artículo dispone que cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, este requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. Acá hay que hacer una precisión que es bastante importante y es que la ley 527 del año 99 es una ley de carácter sustancial. Esto implica que, como lo dice su artículo cuarto, es posible que las partes pacten dentro de la autonomía de la voluntad mecanismos para garantizar la autoría de la información, su integridad y su conservación para una posterior consulta. Pero a nivel procesal, esta misma ley 527 del año 99 establece que los mensajes de datos y los documentos electrónicos van a tener el valor probatorio que para ellos instituyan las normas procesales civiles. Como vamos a ver a lo largo de esta exposición, básicamente los mensajes de datos, al ser considerados documentos, gozan de una presunción de autenticidad y tienen pleno valor probatorio como prueba documental en cualquier proceso judicial y administrativo. Sin embargo, antes de entrar a hablar un poco más sobre el valor probatorio que tienen los mensajes de datos WhatsApp y correo electrónico, es necesario que nos remitamos a cuatro conceptos fundamentales de la prueba documental. La licitud, la autenticidad, la veracidad y la eficacia obligacional. Frente a la licitud, básicamente cuando nos referimos al WhatsApp o al correo electrónico, básicamente se asocia la licitud con la obtención de la prueba violando el derecho a la intimidad de las personas que participan en ese proceso de comunicación. Actualmente los jueces e incluso el juez constitucional han tenido el gran desafío de revisar o de transpolar los análisis de los diversos tipos de información que circulan en las redes sociales o los diversos tipos de información que circulan por escrito y las expectativas de intimidad a estos nuevos espacios virtuales como el WhatsApp, el correo electrónico y las redes sociales. Y básicamente han definido a lo largo de reciente jurisprudencia que esa expectativa de privacidad para determinar si la obtención de la prueba fue con violación o sin violación a dicha expectativa, han determinado varios criterios para poder moldear ese concepto de expectativa de privacidad en este tipo de escenarios. Y entonces han hablado de criterios como el carácter más o menos abierto del sistema de mensajería a través del cual se desarrolló la conversación, los integrantes y fines del grupo virtual, si los mensajes fueron enviados o recibidos en este espacio, la clase de información que haya circulado a través de la conversación que hayan fijado límites a la circulación de las expresiones o información que circuló a través de este espacio virtual, la vigencia de las obligaciones y la vigencia de las obligaciones legales o contractuales de confidencialidad. Frente a conversaciones de WhatsApp que se producen no en grupos, sino conversaciones de WhatsApp privadas, la doctrina española ha establecido que cuando una persona emite un mensaje o remite un mensaje a otra, está manifestando su voluntad o expresando de forma tácita su voluntad de que ese destinatario del mensaje puede reproducir dicho mensaje con posterioridad. Sin embargo, considero que esta postura debe ser matizada en la medida en que la voluntad del remitente o del emisor del mensaje solamente llegaría hasta que el destinatario pueda utilizar el contenido de ese mensaje como prueba en un determinado proceso judicial, pero no podría transmitir o reenviar el mensaje a terceras personas si se trata de información privada o reservada. ¿Por qué? Porque la obtención de ese mensaje por parte del tercero implicaría una vulneración al derecho a la intimidad de la parte remitente que participó en ese proceso de comunicación. Frente a la autenticidad del documento, digamos que hay dos aristas que componen el concepto de autenticidad del documento. La primera de ellas es la posibilidad de atribuirle el contenido del documento a una persona, es decir, la posibilidad de establecer el autor del documento. Y en segundo lugar, la integridad del contenido del documento. Frente a la posibilidad de atribuirle dicho contenido del documento a una persona, básicamente en el documento físico es muy sencillo, en la medida en que esa autoría se establece en la mayoría de casos con la firma manuscrita que consigna la persona en dicho documento. Sin embargo, en el caso de los documentos electrónicos, digamos que lograr esta firma no es tan posible y lo que dice la ley 527 del 99 es que debe procurarse la autenticidad del documento con cualquier método idóneo que permita asociar a una persona a un contenido de un determinado documento. Y establece, digamos, varias estrategias, dentro de las cuales la que más se destaca, que regula la misma ley 527, es la de la firma digital o firma electrónica. Básicamente lo que dice la ley es que en estos casos para que la firma digital funcione para establecer de manera correcta la autenticidad del documento, debe asociar, debe permitir asociar la persona con el contenido de un determinado documento, debe poder verificarse la identidad de la persona y, en tercer lugar, digamos que lo que dice la norma sobre la firma digital es que debe garantizarse que la persona estuvo de acuerdo con el contenido del documento que emitió y fue parte de ese primer eslabón del proceso de comunicación. Además de la firma electrónica, pueden existir otro tipo de herramientas tecnológicas que también nos ayuden a establecer la autenticidad del documento, como por ejemplo las criptografías, las claves digitales, e incluso actualmente está muy de moda el tema del Face ID, que es un programa que básicamente compone el rostro de una persona en 3D a partir de la identificación de 30.000 puntos invisibles y se establece la identidad de la persona, de una persona que ingresa a una plataforma virtual, por ejemplo, o que ingresa para hacer un pago electrónico. Entonces, con fundamento en la proyección 3D de la imagen de la persona, también se podría establecer su autenticidad. En el caso del WhatsApp, básicamente la autenticidad o la autoría del documento de una persona puede establecerse con el número de teléfono, con el número de teléfono que se asocia a un contacto determinado, a un nombre o a un alias de una persona, e incluso cuando la persona guarda el contacto dentro de su teléfono móvil, puede también asignarle una respectiva identidad. Frente a la integridad del documento, cuando hablamos del WhatsApp, básicamente aquí tenemos que resaltar que es mucho más fácil modificar un correo electrónico que un WhatsApp, porque actualmente, a partir del año 2014, la empresa Facebook Inc. creó el sistema de cifrado punto a punto, o cifrado extremo a extremo, que impide que terceras personas intercepten o intervengan en el proceso de comunicación entre dos o más personas cuando están intercambiando mensajes a través de WhatsApp, y adicionalmente a esto se impide que incluso las mismas personas que administran la aplicación de WhatsApp intervengan dentro de dicho proceso de comunicación. Y adicionalmente, este sistema de cifrado punto a punto impide que los mensajes, una vez se hayan sido enviados, puedan ser alterados o modificados, simplemente pueden ser o borrados o reenviados. En el caso del correo electrónico, básicamente la identidad y la integridad del documento se establece con fundamento en dos variables, el cuerpo del encabezado del mensaje y el cuerpo del mensaje. En el encabezado del mensaje, básicamente se identifica quién es el emisor y quién es el destinatario del correo electrónico. Allí, pues claramente se podrá establecer la autenticidad o la autoría del documento, en la medida en que se pueda asociar un determinado correo electrónico a una persona, puede ser a través de un alias o buscando incluso el correo en redes sociales o en otro tipo de fuentes de información. Y frente a la integridad del correo electrónico, lo cierto sí es que el correo electrónico, el mensaje, el cuerpo del mensaje del correo electrónico, sí puede ser fácilmente modificado por el destinatario o por el emisor del mismo, incluso después de enviado. Por esta razón, pues en estos casos lo que se recomienda es que si el juez quiere verificar la integridad de dicho documento, se solicite una prueba pericial de perito informático para que verifique la huella hash de dicha información. Sin embargo, esto no obsta, o esto no es argumento suficiente, para restarle valor probatorio al correo electrónico, tal y como lo veremos enseguida. Y finalmente tenemos la veracidad y la eficacia obligacional del documento. La veracidad del documento se refiere a que su contenido coincida con la realidad. Entonces, por ejemplo, cuando el contenido de un documento suscrito por ambas partes no representa el convenio que realmente quisiera celebrar, o pretende ocultar la verdadera voluntad de las partes, a las partes les queda la acción judicial de simulación, por ejemplo, o simplemente controvertir el contenido, lo que dice la prueba documental, con otros medios de prueba. Frente a la eficacia obligacional, pues esta se refiere a la idoneidad para exigir el cumplimiento, la idoneidad que tiene el documento para exigir el cumplimiento de una obligación. En el caso de los mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, si en ellos consta aceptaciones de las partes frente a una obligación, por ejemplo, o aceptaciones de que quieren celebrar algún tipo de negocio jurídico, claramente pueden ser presentados en un proceso judicial para ejecutar o hacer cumplir esas obligaciones. Incluso podrían presentarse como títulos ejecutivos si cumplen con lo previsto en el artículo 442 del Código General del Proceso, es decir, si contienen una obligación clara, expresa y exigible que, digamos, uno la pueda atribuir al deudor. En este punto, recientemente sobre el valor probatorio del WhatsApp y del correo electrónico, en la sentencia T-043 del año 2020, componencia del doctor José Fernando Reyes Cuartas, la Corte Constitucional analizó el valor probatorio del WhatsApp y afirmó con fundamento en doctrina argentina que el valor del probatorio del WhatsApp tenía que ser morigerado al valor probatorio de un indicio. en la medida en que su contenido era fácilmente alterable. Frente a esta postura, con el debido respeto que merece la Corte, pues no estamos de acuerdo en la medida en que lo que hizo la Corte con este fallo fue crear una presunción constitucional de mala fe, en primer lugar. En segundo lugar, obvio que el artículo 244 y el artículo 247 del Código General del Proceso establecen una presunción general de autenticidad para todos los documentos, incluyendo el mensaje de datos, y esto es muy importante, porque lo que la ley prevé en estos casos es que cuando se presenta un mensaje de datos en contra de una persona atribuyéndole su contenido a una persona, si esta persona no impugna o no discute esta afirmación, no discute que es el autor, ni tampoco discute el contenido del documento o que eventualmente ha sido alterado, pues se confirma la presunción de que el autor del documento es la parte contra la que se aduce, de que ese es el contenido, de que ese contenido es veraz y de que ambas partes, dentro del determinado proceso judicial, participaron en ese proceso de comunicación. La alternativa que tienen las partes para poder impugnar la autenticidad de un documento es o la tacha de falsedad o el desconocimiento del documento. Si el documento no reviste de algún signo de individualidad que nos permita asociar ese contenido a algún autor determinado, como por ejemplo, si en el caso del WhatsApp yo no puedo asociar el contenido, el contenido del mensaje o el número de teléfono con ninguna persona, ahí lo que hago es que desconozco el documento. Pero si ese documento tiene algún signo de individualidad, yo lo que hago es que lo tacho. ¿Qué pasa? Una vez estos mecanismos para impugnar la presunción de autenticidad del documento básicamente son mecanismos que establece el Código General del Proceso en la medida en que la presunción de autenticidad es la que gozan los mensajes de datos, las impresiones de mensaje de datos y cualquier otro documento físico o electrónico es una presunción de hecho, es decir, que admite prueba en contrario. Si se discute la presunción de autenticidad del documento, lo que sucede es que allí en ese caso el juez tendría que decretar de oficio incluso una prueba pericial de perito informático para poder contrastar o para poder validar la autoridad del documento e incluso si el contenido del mismo fue alterado. Pero es solamente hasta este momento, hasta cuando se impugna la autenticidad del mensaje de datos. No es cierto, como lo sostienen varios doctrinantes o incluso columnas que están circulando en estos momentos por la red, que para que el mensaje de datos tenga valor probatorio tiene que ser presentado el proceso judicial como prueba, como a través de una prueba complementaria que sería el dictamen pericial del perito informático. Esto es completamente falso. El mensaje de datos tiene valor probatorio autónomo y sostener esa teoría que sostienen varios sería tanto como presumir la mala fe que es algo muy parecido a lo que hizo la Corte Constitucional en este fallo y además de eso exigir formalidades innecesarias que van en contravía del acceso efectivo a la administración de justicia. En este sentido la Corte Constitucional falló en un primer estadio en relación con el valor probatorio del documento electrónico. reitero presumiendo la mala fe de la persona que aporta esta prueba en un determinado proceso judicial y además partiendo de la falacia de que como el documento es fácilmente modificable entonces tiene que tener un valor probatorio atenuado. Pues en este sentido lo que hay que decirle a la Corte es que los documentos físicos también tienen un riesgo de ser alterados e incluso puede afirmarse que para que una persona altere un documento físico en su firma o en su contenido requiere de menos conocimientos técnicos e informáticos que para alterar una prueba que para alterar una prueba electrónica. Y en segundo lugar cuando la Corte manifiesta que el mensaje de datos tiene el valor probatorio de un indicio pues esto también es una falacia en la medida en que la ley 527 del 99 que tanto hemos repetido a lo largo de este discurso y el Código General del Proceso establecen expresamente que el mensaje de datos tiene el valor probatorio de prueba documental. El indicio es otro medio de prueba autónomo que parte de otro tipo de bases que son hecho indicador hecho indicado y una relación entre ellos dos a partir de razonamientos inferenciales del juez que se hacen con fundamento en reglas de la experiencia. En este sentido pues no es cierto que si el mensaje de datos tiene algún riesgo de ser alterado tenga que ser valorado como indicio porque el indicio no es la caneca de la basura del derecho probatorio y es claro que los mensajes de datos tienen valor probatorio autónomo como documento del cual claramente reitero gozan de presunción de autenticidad. Así las cosas entonces debemos exponer cuáles son las formas de aportar los mensajes de datos y el whatsapp a un proceso judicial entendiendo que tiene que no valor probatorio dentro de cualquier proceso judicial e incluso administrativo. Existirían dos formas. En el soporte original en el cual se creó se envió o se recibió el mensaje de datos o en un soporte electrónico que permita su reproducción exacta. En el caso del whatsapp sería el soporte original sería el teléfono móvil o el dispositivo móvil desde el cual se envió el mensaje incluso es posible guardar los mensajes de whatsapp en formato txt que pueden ser incluso adjuntados a correos electrónicos o guardados en cds o en usb o en cualquier otro dispositivo digital. En el caso del correo electrónico es posible guardar digamos que el administrador del correo electrónico permite que las partes guarden los mensajes de datos en formato pdf que pueden ser presentados en ese formato en un proceso judicial e incluso también pueden ser archivados en cds o en usb y las impresiones de los mensajes de datos también gozan de presunción de autenticidad de conformidad con lo previsto en las reglas generales del artículo 247 del código general del proceso y finalmente las conclusiones para cerrar esta charla es que para el derecho procesal y probatorio colombiano es claro que los mensajes de datos tienen pleno valor probatorio y se presume su autenticidad cuando son allegados e incorporados a un proceso judicial ya sea en su soporte original en un soporte digital que permita su reproducción exacta y fiable o a través de las impresiones de dichos mensajes de datos y no requieren de prueba judicial o de algún otro medio de prueba adicional para ser complementados en su valor probatorio o para que puedan ser considerados por el juez salvo que la parte contra la cual se aducen los tache de falsos o lo desconozca caso en el cual como ya dije anteriormente pues aquí si se requerirá la práctica de la prueba de un perito informático de lo contrario los mensajes de datos whatsapp o correo electrónico tienen pleno valor probatorio dentro de un proceso judicial o administrativo y son susceptibles de representar o de declarar la voluntad de las partes un hecho o un acto jurídico las tecnologías insisto demandan retos cambios de paradigma para los abocados y para los jueces la idea de esta exposición es básicamente que los jueces empiecen a cambiar jueces y funcionarios judiciales en general empiecen a cambiar un poco el paradigma sobre la forma de abordar estos medios de prueba documental en la medida en que ya no son solamente el futuro son la realidad y es una realidad que está hoy muchísimas gracias y un gusto y un placer compartir con todos ustedes y un placer Gracias por ver el video.